Bueno chicos, ya casi vamos a empezar aquí. Uy, aquí vemos bastantes cosas raras. No sabía que iban a sacar esos personajes. Y ya empezamos directamente con este encuentro. Segundo encuentro que tenemos de 4-3-Final. Josey contra Royo. Bueno, los dos sacando su secundario. No son sus mains. Literalmente no... Hace mucho que no los veía con esos personajes. Pero bueno, anyway, estamos ya teniendo aquí una dominancia con Royo. Está teniendo todo el spacing. Está dejando a Josey en la orilla. No se dejan entrar. Y Arsene ya está. Del daño que tiene Josey rápidamente ya salió Arsene. Vamos a ver si logra aprovecharlo. Pero bueno, por lo pronto ya tiene arriba del 100%. Un porcentaje bastante peligroso y más... Refiriéndose a Sneak. Casi se va con esa granada que golpea en el aire. Arsene ya se fue. Vamos a ver. Uy, lo aprovecha. No lo alcanza. No alcanza ese upper. Lo manda para afuera. Todavía no es porcentaje. Para... Uy, pero... ¿Será? Sí. Qué buena... Qué buena Edgar de parte de este... De Royo ahí. Aprovechando totalmente la recuperación de este Chosen. Y bueno, le quita el stone que está Chosen. Ya está reaccionando. Ya le está contestando 84%. Tal vez ya se está empezando a adaptar. Vamos a ver. Granada que le explota a él mismo. Vemos ahí. Otro upper. Dame otro upper. Dame un cuarto. Dame un quinto. No. ¿Será? No vi dónde cayó la gran... La... Este es el 4. No vi. ¿Será que la tiene pegada este Chosen? No puedo alcanzar. A ver. Un smash. Todavía no es suficiente para quitarle el stock. Situación de Esga. Vamos a ver cómo regresa. Regresa por arriba. Muy inteligente. Con una granada en mano. Pues si le pegaba la granada, lo podía salvar tal vez. Salió Arsene. Vamos a ver si es capaz ya de quitarle ese stock. Lo busca. Lo manda para afuera este Royo. Uy, quiso buscar al Spike. Qué bueno. Buen nerd. De parte de Royo salvándose. Granada en mano. Explota a los dos. Lo manda para arriba. Vamos a ver ese upper. Si es suficiente. A pesar de estar en medio del 6 ya tenía el porcentaje necesario para que ese upper se lo llevara. Royo esperando pacientemente a que se fuera Arsene. Bien jugado de parte de Royo. Un juego paciente. Sabe que tiene la ventaja. Lo manda para afuera. Vamos a ver. Granada. Upsmash. Otro. Upsmash. Otro. Upsmash. En another one. Lo manda del otro lado. Vamos a ver. Chosen. Está costando bastante trabajo entrar en este momento. Este Chosen ya con dificultades. Las granadas le están haciendo muy buen trabajo a Royo en este momento. La está poniendo. Pues ahora sí que en su lugar. Vean. Saca una granada. No sé qué frame sea. Pero sé que es un frame 4, un frame 2 al mínimo. Y la cegada de counter. Uy, uy. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Vi ese upper. Pero no. No. No optó. Optó irte por algo más seguro. Ya siendo 65% de un frame. Se nos va el buen Chosen. Regresa la granada. Regresa el Upsmash. Se va para afuera. Vamos a ver qué decide. Royo paciente. Paciente. No quiere arriesgarse. No quiere salir. Sabe que lo puede spikear. Pero Chosen aprovecha muy bien esa recuperación de Royo equivocada tal vez. Y le quita el stock rápidamente de ese banger. A pesar de que no tenía Arsene. Pero se lo pudo quitar de manera muy contundente. Otro upper. Vamos a ver. No lo logra atrapar con ese hook. Vemos ahí ya en juego neutral. Este Chosen se está cuidando. Está jugando muy fácil. Sabe que de un grab se va. Sabe que se puede ir muy fácilmente. Se puede ir de cualquier cosa literalmente. Se está cuidando muy bien Chosen. Chosen jugando un juego súper fácil. Sabe que tiene la ventaja. Pero de ese forward deal todavía no suficiente. Buen 10 de parte de Chosen. Vemos ahí en Rebels Guard. Uy, uy. No. Buena paciencia. Pero le costó el stock. Stock ya tenía mucho porcentaje. No hubo tanto problema. Guija que le da. Upper. Up beam. Lo manda para afuera. Vamos a ver. Uy. Le da ese spot touch. Y de un smash. Le quita rápidamente el stock. Llevándose el primer encuentro. Chosen con ese comeback bastante consienso. Bastante contundente. Le empezó a leer. Se adaptó muy rápidamente. Muy rápidamente. Y bueno. Se llevó este primer encuentro. Y vemos ya el counterpeak. Vemos ahí a la pirañita. Sabemos que este sí es el real main de este muchacho. Aquí ya la cambiamos rápidamente. Y nos vamos de nuevo a Battlefield. Según encuentro. Vamos ahí. Luego, luego. El primer golpe fue para este Chosen. Chosen ya empezando a aplicar sus combos. No le conectó ese smash. Y de ahí este rollo le hizo bastante porcentaje. Dos rapidjaps seguiditos. 30%. Vamos a ver cómo. Uy. Buena. Buen ledstrap. Sabía que le iba a atacar. Vamos ahí. Uy. Rapidjap que no logra conectar. Se escabulle por la parte de atrás. Chosen empieza ya poco a poco. A sacar más y más porcentaje. Ya incluso tomó la ventaja en este encuentro. Vamos a ver ahí. Intenta conectar. Mira, otro rapidjap. ¿Cuántos más, señor? ¿Cuántos más? Uy. Uno vi que sale en lugar del Chosen. Pero no hubo tanto problema. Cuidado. ¿Será que se nos va? No. Pero bueno. Guardó bien el salto. Guardó. Ahora sí que sabía. Sabía que contra piraña. Pues hay que guardar el salto. Cualquier cosa que pueda salir. Que pueda intentar quimpear. Pues ya lo tenía bien guardado. Bueno, le intentó leer ese rol. No lo logró una espinita. Una bolita de espina. ¿Será? ¿Será que se nos va? No. Todavía no está en porcentaje. Lo manda para afuera. Le da su tima pequeñito. Y ahí vemos cómo le intenta destapear este rollo. Con la ventaja ya de un Raph. Se nos va. Se nos va. Pero opta por mejor el Rapidjap. Una opción más segura. Reveal's Guard. No logra conectar. Todavía falta. Y se nos fue rápidamente de ese upthrow. Tomando la ventaja. Ahí vemos los T-backs y los Dams de parte de Rho. Muy característico. Vemos a Chosen ya. Uy. Reaccionando. Haciéndole un two frame. Y lo cap... Sí. Lo persigue. Persigue ese Rho. Y lo intercepta con ese fair. Quitándole el stock. Esto se empieza a emparejar. Pero Rho todavía tiene mucho que decir. Tiene muchos porcentajes que hacer. Tiene 21%. Vamos a ver de quién es la siguiente interacción. De quién es la siguiente apertura. Vemos ahí ya a Chosen haciendo los combos poco a poco. Vemos ahí el venenito de Rho. Uy. Lo atrapa. Lo atrapa en el aire. Vemos otro combito. 55%. No falta mucho para que Arsene llegue. Arsene ya está a nada de llegar. Está un golpecito. O unos cuantos segundos de poder ingresar al campo de juego. A ver si hace la diferencia. Si se puede llevar ese stock. Vamos a ver. Ahí ya Chosen. Uy. Un intercambio. Pero Rho lo aprovecha. Y ya llega el center. Uy. Le leyó. Le leyó que iba a poner el counter. Y optó por ese backer. Y haciéndole bastante porcentaje. Lo manda para afuera. 127%. Otra bolita. La regresa. Pero no va a ningún lado. Estaba muy baja. Otra bolita. ¿Cuántas bolitas se necesitan para llegar al centro primoso de Joker? Ya lo descubriremos. Situación de Asgard. Pero buen. Bien esquivado de parte de Arroyo. Uy. Qué buen snipe. De parte de Arroyo. Arroyo ahí sabiendo que iba a recuperarse de esa manera. Por ese ángulo. Hizo los cálculos necesarios para meterle esa bolita en la cara. Tomando la ventaja. Pero bueno. Este Jose no se queda atrás. Y bien. Bien perseguido. No hubo tech. No hubo nada. Y eso se empieza a igualar. Solamente hay un porcentaje de diferencia. Y Arroyo reacciona. Le manda una bolita. ¿Otra? ¿Será otra? ¿No? Lo manda para afuera. Sale Arsene. Uy. Esquiva ese Graf. Vemos ahí una situación peligrosa para este Arroyo. Pero no. Reacciona. Lo manda para afuera. Lo vuelve a mandar para afuera. La situación de Asgard. Lo mantiene. Ahora sí que en el Edge. Pero ya este Chosen está reaccionando. Poco a poco. Uy. Casi le da. Casi le da. Y ya el escudo está muy, muy dañado de parte de este Chosen. Chosen. Chosen ahí ya intentando hacer más y más porcentaje. Este Asgard ya se nos fue. Pero toda la ventaja la tiene Arroyo. Arroyo está a nada. A nada de quitarle al Stock Backer. Que casi le quita el Stock. Todavía no es suficiente. Erdodge regresa. Y bueno. Bueno. Buena recuperación más bien de Chosen. Decide hacer el rol. Casi conectando. Es en otro al B. Uy. Buen parry. De parte de Chosen hubiera sido juego. Otro parry. Pero conecta el segundo jab. Vamos a ver ahí. Situación peligrosa para Chosen. Chosen cómo se está saliendo. Está haciendo cada vez más porcentaje. Esperando. Poco a poco que Arsene llegue. Está a nada de llegar. Pero esa bolita. Ese Let's Guard que tiene la piraña. Es muy bueno. Vamos ahí. Uy. Buena situación. ¿Será que se nos va? Uy. Se nos fue. No. Buena situación. Este. Este Arsene llega al juego. Este es juego. Y ven totalmente el porcentaje. En este momento ya no importa nada. Este juego es cualquiera de los dos. Vamos a ver cómo lo aprovecha este. Uy. Buena. 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 Espera de parte de Chosen. Arsene haciendo su trabajo. Lo manda para arriba este juego. No es. No es de nadie en este momento. Uy. Buscándolo. Chosen desesperándose un poco. Ya quiere terminar ese stock. Ya está desesperado. Quiere llevar ese stock para poder avanzar. Pero el rollo no se está dejando. Era. Era el Graf. No. Tomó el Graf. Otro. Down B. No. Está buscando el golpe. Un golpe ganar. Y un desataque. No es suficiente. Un buen día de parte de Chosen. Regresa. Regresa. Pero es el HP suficiente para llevarse este segundo encuentro. Y nos vamos a un tercero que definirá quien avanza todavía por el bracket de winners. ¡Vento! ¡Apartame dos de carnes frías! Sí, yo me acabo la de carnes. ¿Sabes? 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 Los dos muy pensativos Están pensando Sus selecciones Wow Vemos a un hero Eso se va a poner muy interesante RNG Ven a mí Eso se va a poner muy bueno Y también Este Chosen cambia A su main shulk Vamos a ver Qué diferencia hay En este momento Vamos a ver de quién Quién está De lado de la suerte Y bueno Empezando rápidamente Shulk Speedmonado Y empieza a ser de porcentaje Pero Trojo no se está dejando También tiene ahí Su 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 Seiko Uy Y eso es peligrosísimo Porque le puede romper el escudo ¿Será? ¿Será que lo consigue? ¿Será que tiene un No Buena suerte De parte de Chosen Que no No perdió el stock A pesar de hacerle El 77% De solamente Un smash Estuvo Nada De perder el stock RNG De nuevo Uy Cuidado Situación muy peligrosa Para este Chosen Ya está haciendo porcentaje Ya está ahí Sabiendo que En cualquier momento Puede salir un pequeño Junk Ya le está haciendo porcentaje Gracias al buster 50 No 96% Ya Sale el smash Y no Lo logra capturar Lo logra agarrar Vamos ahí Uy Si lo agarra Pero no es suficiente Lo alcanzó No es suficiente Todavía Lo manda para afuera Y es buena decisión De parte de Chosen A agarrar el shield Monado Sabe que es muy peligrosa La situación en este momento Vamos ahí Un Oomp Oomp Que puede definir Este primer stock Uy Se escabulle Haciéndole Uy Se escabulle Pero no es No es suficiente Porque Chosen Lo agarra con un Backslash Justo en la espalda Llevándose el primer stock Vemos ahí ya Leyendo ahí Los hechizos Que será Que será lo que salga Que será lo más efectivo Un shield Que le salva la vida En este momento Bien escogido Por parte de Chosen Chosen Ya con 157% Aprovechando cada uno De ese por ciento Para hacerle más Y más porcentaje Vemos Uno Dos Tres Vemos otro Otro en el 69% Tiene el smash En cualquier momento Se puede ir este Este rollo Si no se cuida Este rollo Puede estar acabado En cualquier momento Otro aéreo 96% Lo manda para afuera Situación de Escar Si lo atrapa Y de un fe Se lleva este segundo Stock Opta por Shield Muy buena decisión ¿Será? ¿Será suficiente? No El Shield Monado Haciendo su chamba Cuidando totalmente A Chosen 166% Está viviendo Como los dioses Otro Otro pequeño Como si 22% Vemos ahí El Buster Monado Vámonos con el Zoom Regresamos Y Vamos ahí Con un fe Eres suficiente Para llevarse Eres Aunque este encuentro Todavía no es de nadie Todavía no sabemos Quién va a ser El ganador De este encuentro Pero Este rollo Se está viendo En una situación Muy peligrosa Ya con 50% 69% Le quiso leer Un nerd No lo logra Vemos ahí Ya mandándolo para afuera Pero Chosen Solamente con 16% Está tomando Toda la ventaja En este momento Vemos ahí A Chosen Pues manteniendo Una presión Limpia En este momento Lo mantiene para arriba La situación de Esgat Hoy Decidirse para afuera Pero ya está El Smash Monado Que es suficiente Con un upper Para llevarse Este tercer encuentro Y así Avanzar todavía Más en este torneo De LCA Número 135 35 ¡Cool!